Uh oh uh 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 oh uh 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 Sin miedo a nada Mi voz ataca esta canción No pierdo nada Si pierdo el corazón Pierdo la calma Y me examino mi razón Me tiende al cuerpo, son mis sueños por amor Mi corazón despertó Mis pasos siguen lo que dices tú Haga, me frena el montón Mi sueño siempre va ligado a poco No quiero despertar Suena que va y me canto sin parar Mis manos para imaginar Lo que evite el corazón Mi inocencia y mi corazón despertó Mis pasos siguen lo que dices tú Haga, me frena el montón Mi sueño siempre va ligado a poco No quiero despertar Suena que va y me canto sin parar Haga, me frena mis manos para imaginar Lo que evite el corazón Mi inocencia y mi No quiero despertar ¡Vamos! Cállate, cállate, cállate Estoy un poco mareada Ay, tú no hay problema mío ni de nadie Sí, ¿sabes qué? La verdad no hay problema No se congojen Deben de estar ahí solitos en el bosque Ay, no, ¿cómo creen chavos? Claro que no, son muy irresponsables Y ellos no son así A lo mejor sí se perdieron Ay, pobrecito Seguro se los comió la bruja de Blair Bueno, ya cállate, ¿no? ¿Por qué no te callas tú, babosa? ¡Ya esperamos, demasiado! ¡Súbanse ahora! ¿Sabe qué, profesor? Yo sí le tomo la palabra Y me voy a quedar a esperarlos Y si no subes inmediatamente Pasa un reporte de suspensión Y a ver quién te salva Súbete, ahora Ay, ya, Bonita No te logges Que se te van a disparar el pelo Ándale, no te logges Ya, 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 ya ¿Me imaginan los encabezados De los periódicos? Una pareja se extravió en el bosque Y se alimentaban de besos Durante una semana Ay, ya Ya deberían estar aquí Gastón me prometió Que llegarían a tiempo, Ophelia Y fíjate Mira Ya se tomó 15 minutos de mi clase Si nosotros le llegamos a hacer eso a él Se ofende Y te juro que no nos habla Durante una semana Supongo que tú tampoco Puedes dar tu clase Así es Todos los alumnos están con Gastón Avísame cuando llegue Pues sí ¿Qué se quiere? Programa una junta Hoy definimos la situación De Tomás García Sí, Ophelia ¡Ey! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué te volvieron? Tenemos que ir a alcanzar ¡Nos vámonos! No, ya se fueron No, no Juan Pablo Juan Pablo Valentina ¿Qué? Pues hay que aprovechar Que estamos solitos Juan Pablo Es en serio Vamos a meter Vamos a meter Muchas broncas por eso No te preocupes Es conmigo ¿Ya? No, no, no Tranquila No, no me hagas eso No me hagas eso ¡Espace! Gracias. La verdad, Sofía, cura que la mamá de la Valentina nos rentara unos cuartos a mi brother y a mí, ¿eh? Ah, ¿entonces le rentan cuartos a quien sea? Bueno, no tanto así, pero pues es la idea. ¿Y crees que si yo fuera, me rentarían algún cuarto a mí? Mira, puede ser que sí, ¿eh? La casa es tan grande como el corazón de la mamá de Valentina, ¿eh? Oye, qué mala onda sería que la mamá se enterara de que Valentina se perdió en el bosque con su novio, ¿no? No, hombre, no le hagas, ¿cómo crees? Ay, sí, mejor ni pensarlo. No. Oye, ¿y dónde puedo pedir informes? Eh, ¿tienen algún teléfono? Ah, yo lo tengo, mi chaval. Ay, ¿quieres pasión o no? Nomás no se me agüites, espere. Vamos a buscarlo. Oigan, qué buenas viejas hay en esta escuela, ¿eh? Eh, guapas. Ay, si serás. Si no lo dije porque fueran buenas de buena onda. Porque son buena onda, son buena onda. Menos, menos la Camila esa. Qué pesada es esa vieja, ¿eh? Se siente en la primera fila del Auditorio Nacional. Ay, 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 ay. Estoy calmado, gordito. ¿Eh? Lo que pasa es que Camila es la mejor y ella lo sabe En primera, no me digas gordito Y en segunda, no es la mejor Hay mucho más guapas que ella Hasta su amiga Florencia que mueve mejor el bote No, pues que hables de moverse Nadie se compara con Elena Pues yo me quedo con la norteñita, eh Aunque me pegue Mi abuela no te metas, compadre, eh Uy, 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 es broma, cuñado De Valentina sí no le digo nada Porque esa ya se la panía, carnal Bueno, 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 que no es feria, eh Estamos hablando de chavas Porque se me hace que tú eres el que le pase a las muñecas a Calgalán, eh Pásese, eh Bueno, ya, tranquilo Se me hace que ustedes también andan bien clavados, eh Igual que Juan Pablo Nada más que él sí ya encontró su media naranja Uy, sí De la media naranja Buenas tardes ¿Habla la casa de Valentina Quintero? ¿Quién? Quisiera hablar con su mamá, por favor ¿Listos? Señora, mucho gusto Le hablamos de clap Es que queremos saber si Valentina está ahí en su casa Es que su grupo y ella se fueron entrenadas al desierto de los leones Pero ella no regresó con los demás Bueno, ella y Juan Pablo Tamayo Pero es que eso no puede ser No puede ser que se hayan perdido, por favor Sus compañeros ya los buscaron Pero dicen que la parejita Bueno, usted se imaginará, señora Pero no se preocupe, eh Ya le hablamos a la policía Voy para allá No, 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 no No, mejor esperen en su casa Porque... Igual y llega para allá ¿Qué estaban haciendo Valentina y compadre? Ay, pobrecitos Van a estar viendo seguramente cómo regresar Ay, pues no sé, Flo, no soy adivina Ay, sí, cómo no Chico y chica perdidos en el bosque No, hombre, seguramente están haciendo cosas de chavos y chavas ¿Cómo? Ay, Danielita, luego te explico, ¿sí? Oye, morrilla ¿No han salido mal a la Valentina? No, nada ¿Cero? Nada, qué mal viaje Qué mal viaje Buenos días, jóvenes Buenos días, profesora Hoy damos inicio a la clase de análisis de texto Tendrán que leer algunos libros